La historia de muchas de ellas Los mayores detalles que hablar de las tías Hoy en día es como el porno Pero bueno, empecemos chicos porque es solo porno Empecemos por la típica que va de santa Y se la mata de dos en dos hasta la garganta Como esa hay muchas locos y sabéis que no miento En tu pueblo si las cuento chicos, fío, hay más de cientos Después de las típicas que faltan de follar Y cuando te las follas se les viran los ojos pa' atrás Dicen, no digas nada, por fin no lo cuentes Yo digo claramente chicas, pues no inventes El caramelo que me ha puesto tú, tú me lo quitas Lo quitas lento y suave con la boquita No digas que no chicas, si yo sé que quieres Con 15 años hoy loco ya se creen mujeres Esto va para las tías, pa' la gran mayoría Pa' esas que van de santa y comen pollas todos los días Les gustan las guarrerías y que les ven por detrás Chicas que viven con una doble personalidad Esto va para las tías, pa' la gran mayoría Pa' esas que van de santa y comen pollas todos los días Les gustan las guarrerías y que les ven por detrás Chicas que viven con una doble personalidad A ver chicas, ponte el tanquita y la mailleta El sujetador bien apretado pa' que digan ¡Qué rica! La apretadita va diciendo que no te interesa Tan apretada que no te llega ni la sangre a la que ahora es Tus padres en casa no saben todo lo que te metes Aquí todos te conocen como la chupa chupete Sé que no te gusta y te pone porque eres una zorra más Y como tú hay millones Ponte a cuatro patas, venga y dime fuerte Dime, ya esté luego la inocente Y a por reyes las niñas no quieren Barbie ni Ken Quieren perder la virginidad y que te la folles bien Esto es así, se ha cambiado el panorama Te follas a una hoy y mañana viene su hermana Porque las cosas buenas van de foca en foca Solo quieren salir de fiesta y volverse bocas Esto va para las tías, pa' la gran mayoría Pa' esas que van de santa y comen polla todos los días Les gustan las guarrerías y que les ven por detrás Chicas que viven con una doble personalidad Esto va para las tías, pa' la gran mayoría Pa' esas que van de santa y comen polla todos los días Les gustan las guarrerías y que les ven por detrás Chicas que viven con una doble personalidad Esto va para las tías Yeah, hay nada aquí New Eleven pone el beat Desde Perú hasta Canarias, homie Dejar bien claro que esto no va por ninguna en especial, ¿vale? Si no, en general Para que se dé por aludida que por algo será No crees, no crees Esto va para las tías, pa' la gran mayoría Pa' esas que van de santa y comen polla todos los días Y no loco No crees, no crees, no crees No crees, no crees Gracias.